hola qué tal cómo están y bienvenidos estamos ahora actualmente con la intera incursión de excepto uno de los pokemon favoritos de para mí particularmente estamos yendo con asumaril que estamos yendo full defensa full hp con los siguientes ataques tambor carantoña estamos yendo también como de slap y el otro ataque que es encanto para poder bajarle el ataque al septal entonces les voy a explicar que tienen que ir con estos ataques particularmente el orden es importante ok tienen que lanzar sí o sí al inicio sus tres carantoñas adicionalmente agregan a la cara antonia más pp porque siempre viene con 10 entonces prefiero que sea de 12 para adelante entonces empiecen ahí yo lo que estoy haciendo nos va a lanzar adicionalmente esa suma y tiene una habilidad oculta que si le lanzamos un le lanzan un ataque tipo hierba pues aumentará entonces vamos adelante ok ahí tenemos a su mario nos lanza en hoja aguda pero nosotros tenemos herbívoro que hace que nuestro ataque haya aumentado ok particularmente es de esa manera entonces ahora es únicamente le vamos a lanzar encanto porque porque se te va a lanzar este danza dragón y siempre va a caer y llegar este al máximo digamos en el ataque y velocidad y lo vamos a ver subiendo su danza dragón así subiendo entonces lo que nosotros tenemos que hacer es sí o sí lanzar unas dos carantoñas encanto y otra vez cara antonia el septal tiene un puño trueno terremoto en este caso que tenían vasto impacto que no nos va a afectar por el tipo bada y adicionalmente pues su danza dragón no si nos lanza puño trueno al comienzo pues dejemos que porque no importa en este caso pueda morir pero necesitamos sacar este en este momento el lateral incursión yo ya tengo habilitado ahí lateral cristalización disculpen miren ahí me lanza una hoja aguda no sé cómo demonios pasó pero bueno creo que eso fue porque quitó las quitó lo del puso el escudo y nos quitó las habilidades bueno en fin ya entonces puso el encanto ahí sí y estoy tratando de bajar el ataque y la velocidad ok como ven pues este en ese reinicio de estadísticas y estados me me fregó a mí me lanzó una hoja aguda y un puño trueno pero tomen en cuenta de que aún así que tengamos esa muerte o no mueran ahí mismo cuando lance el ataque hagan la teracristalización y usen tambor ok ahí vamos a ir y full tambor para ir al máximo ok entonces como ya saben primero hay una activación del escudo luego el celta le usa un llueve hoja luego va a ser vasto impacto y luego hay un reinicio de estadísticas y estado del jugador y aún así que yo haya tenido esa habilidad pues simplemente en el siguiente ataque ya me acaba de golpear listo entonces ahí únicamente vamos a darle carantoña simplemente full carantoña de ahí para adelante entonces tienen que sí o sí antes de que hagan de cristalización o bueno digo antes que el septal use su escudo ya hayan tenido habilitado esa teracristalización vayan así de esa manera y me dio sólo cara antonia atacando sólo con cara antonia sólo con cara antonia y sólo con cara antonia y tiene full defensa y tiene full este hp porque porque el otro va a lanzar este o su puño trueno o el terremoto que nos baja demasiado si nosotros tenemos un compañero que nos que al otro pokemon le puede quitar la precisión o lo puede digamos paralizar pues ya tendríamos bastante o una manera de support para hacer un support para los otros compañeros es que empecemos a lanzar encantos y empecemos a bajar las estadísticas del septal no mientras que únicamente pues empecemos a atacar y como ya saben pues en cada uno de estos vídeos hemos ido simplemente con el objeto de cascabel concha que cada vez que atacamos vamos curando ha servido para todos los vídeos o sea que ese ítem es si o si necesario es obligatorio podría decirlo porque sin eso sin ese cascabel concha pues no podría hacer el este uno versus uno ahora que nos puede dar digamos este septal como objeto de recompensa pues tenemos objetos fijos que son seis caramelos xl el xl cuatro caramelos y cinco carburantes 20 teralitos de tipo dragón y más 10 teralitos de tipo dragón o sea de unos 30 teralitos y un mt 222 que es el de que dicen una vez y bueno solo te lo van a dar una vez en la siguiente ya no y el parche de la vida que también te dará una vez hay objetos aleatorios que sí sí te dan pero yo no los he capturado en esta ocasión porque porque simplemente no no lo encuentro necesario sabes por qué o al menos todavía no porque el evento va a estar hasta hasta el 30 de junio todavía tengo tres días entonces prefiero ir farmeando lo ahora que voy a jugarlo online y farmear esos teralitos de dragón porque siempre este esto me ayuda o empiezo para poder cambiarle el tipo de el tipo de tera cristalización que pueda tener pokemon y si no sin eso no puedo hacer esos vídeos entonces yo tenía una suma real así en la lista y y empecé a agregarle todos esos ataques para que pudiera funcionar entonces si eres de argentina o brasil o uruguay pues tenemos el 27 de junio que es la noche hasta el 30 de junio si eres de panamá o de perú pues tenemos desde la 7 de la tarde del día de hoy hasta el 30 de junio y así y la segunda ronda empezará el 4 de julio al 7 de julio así que todavía tendremos tiempo para poder conseguirnos un septa y hasta el 7 de julio cosa que podremos ir farmeando pues demasiadas veces en el modo online siempre y cuando claro tengas en ese modo online ahora vamos no lo voy a atrapar simplemente que si lo atrapo pues ya no voy a poder jugar otra vez no puedes atraparlo solo una vez pero prefiero ahorita no ya lo atraparé después en el online quizá me sale shiny quien sabe no lo sé puede ser pero por ahora no lo voy a atrapar ya hemos visto cómo lo hemos derrotado y simplemente ahí estará ese pequeño septa ok qué malo que no hayan los megas en esta versión en fin eso es todo por este vídeo espero que les haya gustado veo hay una estadística alta que digamos hay gente que todavía no está suscrita al canal y pues estamos haciéndole crecer poco a poco a este canal haciendo más vídeos que puedan ayudar digamos aquí en este juego y quizás pueda sacar otro juego más adelante pero muchas gracias por ver este vídeo y si les gustó dejen un like y nos vemos hasta pronto